Música Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva temporada de Epic al Instante Esperando que sigan disfrutando de nuestra programación Programa tras programa estaremos orientándolos Todo relacionado como nos gusta a todos Sobre el maravilloso mundo de la Epic Así que iniciamos con este su programa favorito Epic al Instante Estos son los titulares de Epic al Instante En las notas Epicas, jinetes aprendices siguen destacando luego de su estreno El jinete panameño Rubén Silvera estuvo de visita en Panamá Y el equipo de Epic al Instante conversó con él Carlos Lazo Jr. alista sus maletas para viajar próximamente Realizamos un interesante reportaje con la herradora Ada Gates En Perfiles al Instante conocerás a dos jinetes de la promoción 2016 ¿Quieres saber quiénes son? No te despegues porque ya arrancamos con Epic al Instante Amigos, arrancamos con Epic al Instante Y vamos a ir con nuestro primer segmento de este su programa favorito Las no típicas Ahí estaremos disfrutando de una entrevista con Rubén Silvera También tenemos algo relacionado a los jinetes aprendices Que están ya destacando aquí en el Hipódromo Presidente Ramón Los jinetes aprendices siguen destacando en el Hipódromo Presidente Ramón En la cartilla del sábado 10 de diciembre El aprendiz Francisco Chávez logró su primera victoria sobre los lomos de gitana Luego del evento Chávez manifestó sus primeras impresiones Bueno, primero que todo, gracias a Dios, al preparador, a todas las familias que me acompañaron en esta hermosa carrera Que hoy estoy, bueno, el jueves ya empecé Y bueno, la yegua me corrió muy bien, hicimos un buen pique Y bueno, venía bien preparada, gracias a Dios Lo hizo muy bien, de verdad Feliz que haya ganado su primera carrera Todos los días, temprano, madruga para su trabajo Lo felicito porque es su primera ganador que tiene hoy con nosotros Y bueno, soy un jinete que ha sido muy responsable Muy dedicado, muy jucioso, entregado a su labor de jockey Y bueno, espero que este sea el primero de muchos triunfos Y le deseo la mejor de las suertes para él Y en la tercera carrera de esta misma cartilla José Morelos logró su tercera victoria Implantando un nuevo récord en cuanto a aprendices con más victorias en la semana de su debut Siento la mujer más orgullosa del planeta De ver que mi hijo, bueno, gracias a Dios Era un sueño de él Y las tres y todas las ha ganado Gracias a Dios Él es un niño siempre disciplinado Siempre levantándose a las cuatro de la mañana El año completo, no, los dos años completos Y bueno, el triunfo que tenemos ahora Gracias a ese esfuerzo Y gracias a mí también que lo he apoyado siempre Ahí estamos con José Morelos Tercera vez Es la primera vez que un aprendiz logra tres victorias en la semana de debut José Morelos, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy orgulloso Y darle la gracia a Dios que fue el que ha hecho que me haya desempeñado bien en mi carrera Y bueno, seguí adelante Y seguí ganando más carreras Cero y van tres Mi sueño sería ir a los Estados Unidos A montar allá Tienes algún jinete en especial, así que admires el estilo de montar Sí, a jinete José Batista Cero y van tres para el parce Morelos El jinete panameño Rubén Silvera estuvo de visita en Panamá Y nos comentó sobre su participación en la hípica norteamericana Buenas tardes, de todo gracias por la entrevista Ahora mismo estoy en el Par Racing Que queda en el estado de Filadelfia Me está yendo muy bien, gracias a Dios Así que ahí estoy Coméntame un poquito de tu estadía allá ¿Cómo ha sido este tiempo? Bueno, me ha ido excelente, excelente, excelente Solamente tengo siete meses de haber llegado a Filadelfia Y ya me he colocado cuarto en la estadística con 64 carreras Bueno, el que está segundo y tercero solamente me llevan diez Es cosa que es cuestión de tiempo Porque es como el estilo de Panamá Un año se corre en todo el tiempo y nunca cierra Así que pienso que para el otro año sí puedo hacerla bien Pelear la estadística y todo Porque el que va al frente solamente me lleva 20 carreras Así que seguí Exacto, caminaba así mismo Bueno, estoy ahí, sí me he ganado, recuerdo solo dos Así que espero ganar más, 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 más seguido Entonces, ¿cuáles son tus planes? Estás montando ahí en Filadelfia, pero después, ¿qué piensas hacer? Bueno, mi plan está ahí por mientras Hacer nombre, ya después de nombre Subo para Nueva York Para empezar ese mitin ya he actuado anteriormente ahí Y como todo, cada cosa necesita su tiempo Así que primero quiero establecer más y coger más experiencia Y después subir para las grandes ligas como se le llama Muchos saludos a las personas que están viendo este programa Y les deseo lo mejor Que Dios me lo bendiga Rubén Silvera, otro jinete panameño Que destaca en las pistas de Norteamérica El jinete de Carlos Lazo Jr., un mano de seda con una buena campaña En el hipódroma, presidente Ramón Alista sus maletas para viajar próximamente rumbo a Arabia Carlos conversó con el equipo de Ipica al instante Y bueno, un saludo a la afición Y a todos los que me han apoyado Y un saludo desde Arabia a mi tío Huiberto Ramos Eso fue un jueves De repente Me chaste a mi tío Que regalara los papeles Y eso Porque estuviera pendiente Que no haya conseguido un contrato Y bueno, me dijo que se me atrevía Y yo le dije Como no Y acepté Y ahí Se fueron dando Los trámites y eso Y El contrato se dio Supuestamente son por seis meses Sí Hasta mediados de abril Suerte y éxito A Carlos Lazo Jr. Que sale a buscar nuevos horizontes Y tratar De dejar en alto El nombre de Panamá Mi nombre es Isaac Manuel Jiménez Ortega Vengo de la provincia de Panamá Oeste Tengo 18 años Mi pasatiempo Más que nada Después que salgo del hipódromo Seguir con mi rutina de ejercicio Para mantener el peso Y mantener las condiciones Cuando es tiempo libre Ver reportajes hípicos Por lo menos Los hípicos al instante Que tienen ya Su par de años Me gusta ver las generaciones anteriores Me gusta Pasar un tiempo con mi familia Me gustaría ser un jockey de fuerza Para los últimos 400 metros Que es cuando más se necesita Ahora que estoy empezando mi carrera Como descargo de 10 Aprovecho esto Para exhortar a los dueños de caballos y preparadores Darme el apoyo Ya que tengo muchas ganas de triunfar Y no les voy a defraudar Voy a dar el 120% de mí En mis carreras Amigos en nuestro siguiente segmento Estaremos disfrutando Una entrevista exclusiva Con Ada Gakes Experta en lo que es Errar ejemplares Pura sangre de carreras Vino especialmente A dictar unas clínicas aquí A los herradores panameños Veamos Este interesante reportaje En días pasados Estuvo de visita en Panamá La reconocida herradora De caballos de carrera Ada Gakes Quien brindó sus conocimientos A diferentes herradores En nuestro medio Ada nos comentó Como incursionó A esta profesión Tenía un caballo en Colorado Donde vivía En una finca Y no había herradores Un día un vaquero Llegó Borracho Usted no va a tocar Mi caballo So Vi en una revista Un artículo Sobre una escuela En Oklahoma Voy ahí Y voy a aprender Cómo herrar mi caballo Y no estaré Perdida Sin herrador Sin herraje So Me fui allá Y durante los meses Que estuve allá El profesor Me hizo la idea Que puedo hacer esto Para ganar una vida En la escuela Nadie va A conseguir una mujer Para herrar sus caballos So Dejé la idea Pero yo volví a Colorado Y empecé A herrar caballos Y más caballos Y más caballos Y por fin me fui a California A herrar en el hipódromo Santa Anita Ada Gakes Ha estado vinculada A la épica Norteamericana Inclusive Errando ejemplares Ganadores De la Breeders Cup Nos comentó Sobre su experiencia A nivel internacional Yo hice muchos caballos Famosos Mies Wild Again Chenow Pass Muchos caballos Famosos Y me dio Mucha alegría Definitivamente Que un buen aplomo En un caballo De carreras Es un factor Importante En el desempeño Y el rendimiento De este Y de algunas recomendaciones Y consejos A los herradores En general Ada Gakes Les brindó Algunos datitos Importantes A la hora De herrar A un pura sangre De carreras Use la regla Es completamente Measure el casco How do you say measure? Medida Medida Hacer la medida Del casco La medida De su caballo propio No la Un número En mi cabeza Ni en su cabeza Es el número Del casco Y se puede hacer Una regla Para hacer Aplomo La mitad Enfrente Y la mitad Atrás Perfectamente Balanceado Esto es Lo más importante Hemos aprendido Bastante Sobre el aplomo De los caballos Y a balancear Y usar más La regla Para aplomar Mucho menos Los caballos Y eso Nos va a servir Bastante Aquí en la hípica Y mejorar Los caballos En las carreras Principalmente Y el uso De la regla O sea Ha cambiado Más el aplomo A lo que tenemos Anteriormente Y hemos avanzado Un poquito más Y los caballos Se están comportando Muy bien Me encanta Panamá Me encanta Panamá Los caballos Están muy bonitos Son Verdadera Caballos De carrera Se ve Igual Aquí Que en Santa Anita Están Maravillosos Espero Que se me invitan Vendré Son pocas Las mujeres Que se ven Vinculadas A la industria De la hípica Y Ada Gakes Es una De estas Brillantes damas Mi nombre es Germán Adiel Seija Camarena Tengo 15 años Soy de la capital Tocume Mi pasatiempo Ahora que estoy montando Después de salir de aquí Lo trabajo matutino Es ejercitarme Fuerte Para montar duro Mis metas Primero que todo Es triunfar aquí Primero que todo Aquí en mi país Para poder salir al exterior A los Estados Unidos Emiratos Árabes Europa Admiro a mi primo Luis Sánchez Quisiera En un futuro ser Como él Lo mejor que él Bueno Quisiera tratar A todos los dueños Y preparadores Que me den el apoyo No solamente a mí Sino a todos mis compañeros Ya que como somos En cargo de 10 Queremos salir Hacia adelante Y triunfar Seguro que No lo vamos a defraudar Amigos De esta manera Llegamos al final De este Su programa Ípica al instante Pero recuerde Seguirnos a través De las redes sociales Facebook Twitter E Instagram Ípica al instante Una ventana abierta Al maravilloso mundo De la Ípica ¡Suscríbete al instante! ¡Suscríbete al instante! ¡Suscríbete al instante! ¡Suscríbete al instante!